El escándalo de Frida, Sofía, Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán sigue dando mucho, mucho de qué hablar. Y aunque cada una de las partes ha dado su opinión y muchísimas declaraciones al respecto, también ha habido otros famosos que no se han quedado atrás. En esta ocasión fue la comediante y actriz mexicana, Gloria Izaguirre, quien salió a declarar que ella misma fue testigo. De los múltiples descuidos que tuvo Alejandra Guzmán como mamá, A través de una entrevista, Gloria Izaguirre acabó por completo a Alejandra Guzmán. Ella incluso apoyó con pruebas a Frida Sofía, asegurando que ella en su infancia sí que la pasó mal. De hecho, Gloria cree al 100%. En las declaraciones públicas que hizo la joven cantante, donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen y también de testigo, La comediante no tuvo pelos en la lengua al asegurar que Frida tiene todos y cada uno de los rasgos de una persona que en verdad la ha pasado muy mal en su vida. Esta afirmación la hizo teniendo en su propia mente la experiencia en esos temas. Gloria Izaguirre fue hija y nieta de personas que también tenían el trastorno de personalidad del yo-yo-yo. Ella también debe de tener un dolor grandísimo que lo esté escondiendo. Como si esto no fuera suficiente, Gloria también aseguró que durante su infancia, niñez y adolescencia, Frida vivió como si su papá no estuviese con vida. Y esto fue gracias obviamente a Alejandra Guzmán, además como Cereza del Pastel y Zaguirre. Avala de apoyar a Frida porque ella misma vio de primera mano como la Guzmán era porque tenía una buena amistad con la rockera. Tras sus declaraciones, lo que más nos llamó la atención es que Gloria en múltiples ocasiones presenció cómo Alejandra Guzmán dejaba por ahí a Frida Sofía y se iba de parranda con otros hombres. Ella desatendía totalmente sus responsabilidades como mamá. Sabemos que es adicta, ella lo ha aceptado, anécdotas hay muchas. En esta entrevista, la comediante contó que ella tiene miles y miles de anécdotas, pero que una que recuerda bastante bien fue la que sucedió en Playa del Carmen. Gloria cuenta que ella fue testigo de cómo Alejandra dejó a Frida Sofía de tan solo dos años de edad por irse por ahí con un lanchero. Tras estas declaraciones, Gloria también platicó acerca de la relación que tenía o tal vez tiene la Guzmán con la bebida. Según Gloria, ese contratiempo fue el que también le generó los contratiempos de control, de ego y consumos que se han evidenciado constantemente. La comediante no solamente salió a dar estas declaraciones pues nada más porque se le antojó. No, según ella tiene múltiples pruebas de que Frida Sofía está diciendo la verdad. De hecho, ella aseguró que es muy probable que Frida Sofía, por todo lo que vivió en su niñez y en su infancia, tenga serios y muy fuertes contratiempos psicológicos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.